La mayoría de funciones siempre rotan alrededor de esa función. Si ustedes se dan cuenta, yo roto la función a través de la función X, yo voy a obtener esa otra función. Entonces, aparte de eso, ¿cómo yo llego a saber si es cierto que la función que me dan? Es la función menos 2X más 6, la inversa es igual a 6 menos X sobre 2. Bien, en ese caso, ¿cómo llego a esos cálculos? Vamos a calcular la función inversa para que se den cuenta cómo se logran esos cálculos. Entonces. Bien, tenemos la función Y igual 2X menos 2X más 6. Perfecto. Teniendo esa función, ¿qué es lo que sigue? Me piden calcular la función inversa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a intercambiar variables. Lo que antes era X, ahora va a ser Y. Es decir. ¿Ok? Ese sería el primer paso, intercambiar las variables. Lo que se comporta como X, ahora va a ser Y. Y lo que era Y, ahora va a ser X. Y procedo a despejar. En este caso sería Y. Este 6 pasa al otro lado. Para eliminar el signo negativo, a todo le voy a multiplicar por menos 1. Bien. Y despejo. Y así obtuve la función inversa. Si ustedes quieren la pueden dejar así también. No hay ningún problema. Y obtengo de esta manera. Despejo para 2, 3. Y de esa manera. Esa es nuestra función. Esa es la función inversa. Se la denota por esa expresión. F de menos 1. Sí, sí se nota lo que está escrito en la pizarra. No se nota. Se ve muy bajo. Ok. No se preocupen. Lo puedo repetir. No hay problema. Sí, no hay problema. Lo puedo volver a hacer. Ok. Uf, peor. Excelente. Bien. Bien, entonces decía que esto lo habíamos pasado al otro lado. Multiplicamos esto por menos 1. Y si ustedes querían lo dejaban ahí. O simplemente. Podían continuar y dejarlo de esa manera. Y esta. Ya era. Nuestra función inversa. Se la denota así con f de menos 1. Y cuidado. En algún momento. Les vayan a decir que. Esto es que f de menos 1. Vaya a ser igual a f. 1 sobre f. Cuidado. Eso no es cierto. Tengan en cuenta eso. Eso no es. Es un. Esto de aquí representa otro tipo de operación. Que es lo que hice en este caso. Ya. El paso primordial que tienen que hacer para cuando se trate de que les digan. Ay, si la función es inversible. Es esto. Intercambiar variables. Si se dan cuenta. Hasta ahí. ¿Tienen alguna idea de? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Para hacer otra. Otro ejercicio. Ahora supongo que si se ve ahí, ¿verdad? Perfecto. Bien. Hasta ahí hemos abarcado a esta función inversa. Déjenme hacer otro ejercicio. Para que sepa. Para que. Quede un poco más claro. Bien. Veamos otro ejercicio de función inversa. Vamos a ver. Bien. Esa es una función que podría ser inversa también. Podríamos hallar la inversa, pero no va a ser lo mismo. Si tuviéramos que decir si es inversible o no, ¿qué tendremos que tomar en cuenta? De que primero, que sea inyectiva. Segundo, que sea sobreyectiva. Y si no cumple ambos, pues entonces resulta que no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y por ende, no va a ser inversa. Ya. Entonces, esta función que tenemos ahí, y igualar x menos 1, resulta de que no es inversible. Hay que comprobar, ¿verdad? ¿Cómo comprobaríamos que es... Inyectiva o sobreyectiva. Primero habría que graficarla. La mejor forma de graficarla... No perdamos el tiempo, vamos directamente a graficarla por medio de un graficador. Sí, así es. Habría que comprobar primero si es que es inyectiva o sobreyectiva. Primero, así sin necesidad de graficador, podemos detectar si es sobreyectiva. Se decía que una función para que sea sobreyectiva tiene que estar compuesta tanto de su dominio, es decir, su dominio, tiene que ser todos los reales. Y eso de I quiere decir que si yo calculo su función, sus valores para el rango, también tienen que ser los reales. Es decir, todo mi conjunto de llegada debe ser igual a mi conjunto de partida. En este caso, el dominio. El rango debe ser igual al dominio. Y en este caso, no va a darse eso. Porque si se fijan, aquí, este dominio está detectado para los reales. Veamos. Si hay una inversa de esto, ¿qué va a pasar? Vamos a intercambiar los valores. Entonces, ahora despejemos. El revés. Resulta que tenemos esa función, que es una parábola. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la función inversa? Que la función inversa es una gráfica similar, como se podrán dar cuenta, no es lo mismo. Esta es una parábola, pero esto no. Vayamos al graficador y comprobemos. Bien, ¿cómo se podrán dar cuenta? Entonces, aquí tenemos de nuevo. Sí. Es raíz de x menos 1. Así es. Pero cuando calculamos, obviamente, la función, cuando intercambiamos variables, en ese caso, ahí se me vuelve x igual a raíz de y menos 1. Ya, recuerda que para calcular la inversa, tengo que intercambiar variables primero. Y luego, ahí sí, despejar y como comúnmente se lo hace y con eso, listo. Ahora, siguiendo con lo que íbamos a hacer, entonces tenemos que nuestra función, que es igual. Tenemos que esa es nuestra gráfica. Y está bien, porque es una función. Ahora, ¿qué sucede? Si graficamos nuestra función inversa. Si se dan cuenta, si tuvieran que habernos dicho, grafique la función y su inversa en los intervalos desde 1 al infinito, ahí sí podría ser. Así es, se despeja y para hallar la inversa. De esa manera, nosotros obtendríamos la inversa. En este caso, esta función, si se dan cuenta, no sería la inversa. Porque no son iguales las gráficas. Si es verdad, sí roto. Pero, la parábola, en este caso, tiene este comportamiento. O sea, la parábola es completa. Si me hubieran dicho, desde tal intervalo hasta tal intervalo, quizás. Pero ni aún así. Porque en ese mismo intervalo, está definida la inversa. No está definida la función real. Entonces, no sé si les haya quedado claro esa parte. Como les podría decir, no era sobreyectiva porque, primero, para todos los valores de llegada no eran los valores de partida. Lo mismo para la parábola, en este caso, la parábola no es inyectiva. Ya vimos por el criterio de la recta y 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 la recta. La recta y la recta y la recta y la recta, perdón, la horizontal, lo siento. La recta vertical Ya aquí está Si ves que toca al menos un punto Entonces Inyectiva si es Lo que no es Es subyectivo ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ya ¿Cómo usas las rectas horizontales y verticales? Ya En la sobreyectiva lo único que tienes que saber es que Para cada elemento de X va a haber un elemento de Y Eso es para sobreyectivas No hay rectas que definan en sí Si es sobreyectiva o no Para inyectiva sí Inyectiva te permite saber si es que es Si es que es inyectiva Por medio de la recta horizontal La recta vertical Es solo para detectar Si es que es una función o es una relación ¿Sí me hice entender ahí? Ya Perfecto Entonces Eso sería en cuanto a Función inversa Bien Este Creo que me habían hablado un tema más Son las 4 Pero empezamos A las 4 A las 2 y 20 Así que supongo que no habrá problema Con llegar hasta las 4 y 20 Entonces El tiempo que queda Me encantaría Tratar de abandar un poco En lo que respecta a Un poco de graficación de funciones Ya Al menos algo introductorio Hasta que sean las 4 y 20 Para que sepan Cómo se comportan las funciones Cuando se trata de Funciones Con valor absoluto Qué es lo que pasa Si se las aplica o no Entonces Bueno Vamos a quemar los últimos 20 minutos En lo que respecta a eso No sé si Estén de acuerdo O no Ya Entonces Vamos a continuar En lo último Con respecto A un poco de Graficación de funciones Qué es lo que pasa Si le agrego un número O no Bien Bien Entonces Vamos a ver un poco De técnicas de graficación Ya Ya sabemos Más o menos Cómo calcular Lo que respecta A Al dominio Y rango Ya sabemos Incluso Qué pasa Si nosotros Lo Tratamos De Calcular O si lo Identificamos Por medio De De las Gráficas Lo mismo Con el Rango También se Puede Detectar así Una persona Sí Está Algunos Vienen del Pre aquí Supongo ¿Verdad? En el Pre Supongo Que les han Deber Tomado Tendría Que ser Rápido Para Para poder Contestar Ciertas Preguntas Entonces Para ver Si me dan Una gráfica Y me piden El dominio De la misma Al ojo Yo ya sé Cuál sería El dominio Y cuál sería El rango Pero Ya después Nos pueden pedir Calcular también Entonces Pero el problema Es la graficación Sabemos Que una función Lineal Tiene esta forma Donde M Es la pendiente Y B Se le llama Ordenada Al origen Es decir La distancia Que va a haber Voy a graficar Aquí solamente Para que se den Cuenta de algo La pendiente Representa La inclinación No el ángulo Porque Si fuera El ángulo La pendiente Sería Eso La tangente De ese ángulo De inclinación Esa sería La pendiente Luego ¿Qué es B? La ordenada Al origen Pues la ordenada Al origen Es esta distancia Que va Desde el origen Hasta el punto En donde se corta Con el eje Y Entonces A veces A veces me dicen Bueno La pendiente Es creciente Decreciente ¿Qué significa eso? Cuando la pendiente Es positiva Se dice Que la función Es creciente Cuando la pendiente Es negativa Es decreciente ¿Qué quiere decir Esos valores? ¿Qué quiere decir Eso? Que siempre Que ¿Qué quiere decir Una función creciente? Que siempre Que yo tome Un valor X 1 Aquí Puedo obtener Un valor F de X 1 Acá Pero Pero ¿Qué pasa ahí En caso De que yo tome Otro? Un valor De X 2 Voy a obtener Un valor De F De X 2 Una función Es creciente Si Cuando yo tomo Un valor X 1 Y ese Es mayor Que X 2 Eso quiere decir Que si yo Evalúo en la función Ambos valores También Van a cumplir Con eso Pueden ser mayor Igual Y mayor Igual ¿Ok? Eso en cuanto A la función Lineal Bueno Esto Se aplica Para todas Las funciones Lo de Creciente Función Creciente Lo mismo Pasa con Las funciones Decrecientes En este caso En este caso Sería algo Análogo De que Si Ese valor Es menor Que el otro Entonces Esta función Va a tener Esta característica Los valores En Y También van a ser Menores Como por ejemplo Si Grafico Una recta Que tenga Que sea Decreciente Obviamente Yo sé Si yo voy De aquí a acá Sé que va Aumentando El valor Pero ¿Qué pasaría Si fuera al revés? Si tomo aquí A X1 ¿Qué me va a dar Aquí? Un valor F de X1 Si tomo Un valor X2 ¿Qué me va a dar? Un valor F de X2 ¿Qué pasó Aquí? Resulta Que X1 Me dio Un valor X2 ¿Qué pasa Entre X2 Y X1? X1 Resulta Que es Lo siento Aquí sería Bueno En este caso X2 Me dio Un valor Aquí hay Algo Diferente ¿No? X2 Es menor Que X1 ¿Verdad? Pero Pero ¿Qué va a pasar? Ya Pero ¿Qué pasa? Que cuando X2 Es evaluado Resulta que Esto es al revés F de X1 Es menor Que F de X2 Cuando Se trata De eso ¿Qué quiere Decir? Estamos Hablando De una función Decreciente Sus valores Decrecen En cuanto Suben Sus valores No sé Si me hice Entender Con eso Ya Vamos a darnos cuenta Mediante Una animación Lo que pasa es que no Estuve compartiendo pantalla Lo siento Creo que fue eso Ya Ahí si se nota ¿Verdad? Bien Algo rápido Para terminar Bien Esto es lo que se estaba haciendo En cuanto a funciones ¿No? Habíamos hablado Respecto a A la función lineal Ya Entonces ¿Qué sucede? Bien Tenemos estos valores Tenemos esa función En donde M Y B Van a ser valores Que van a cambiar Entonces ¿Qué pasa Cuando una función Es creciente? Miren Cómo se modifica Si fuera positivo ¿No? Si es positivo ¿Qué pasa Con su Con su Pendiente? ¿Sí ven Cómo se mueve La La recta ¿Sí? Así sería ¿Verdad? Si fuera Decreciente ¿Qué pasaría Si la pendiente Fuera cero Bueno Si la pendiente Fuera cero Pasa lo siguiente Esto era lo que les estaba Mostrando Perdón ¿Cómo varía La función Respecto a A la pendiente? Si se dan cuenta Que si Pau En aumento ¿Cómo se comporta? Como si fuera Tendiendo al infinito ¿Sí ven? Obviamente Obviamente Que si la función Tiende al infinito ¿Qué pasaría? Se convierte En una función Con una recta Vertical Es decir Una pendiente Infinita Y tendría La forma Y tendría Esta forma X Igual A una Constante Esa es una recta Vertical Ahora ¿Qué pasaría Si Fuera Diferente? Si por ejemplo Fuera Horizontal O sea Si disminuimos El valor De la pendiente ¿Sí ven? ¿Cómo cambiaría? A tal punto De que Toque el valor A cero Esa se convierte En una recta Y sería Y igual a c Y esa es una recta Horizontal O también Llamada Función Constante Bien Ahora Con la función Lineal ¿Qué pasa Con el Con B Veamos Entonces Si ven ¿Cómo cambiaría B? Si disminuye La distancia Por ejemplo En este caso 2.6 Es el valor En donde Me quedé De cero A 2.6 Ese es el valor De B Si va Si aumenta La función Subiría ¿Sí ven? Queda hasta cinco Y esa es la distancia Que hay entre cero Hasta el punto Donde Perdón Donde intersecta El eje Y Ese se le llama La ordenada Al origen Y con esto Más o menos Tenemos una idea De lo que sería Una función Lineal Entonces Repasando Volviendo A la pizarra Ya Tenemos idea De lo que es Una función Creciente Decreciente Que es una función Constante Esto es una recta Vertical ¿Y cómo se comportaría? Sabemos que la pendiente Es la tangente Del ángulo Tengan en cuenta Esto El ángulo De inclinación De la recta Es bueno Que tengan pendiente Eso Porque Lo van a usar También En algunos Algunas materias ¿Ya? Bien Este Espero que Les haya ayudado Mucho Con esto Sería lo máximo Que avanzaba Hasta hoy Mañana ¿Queda No de duda? Sí Dime 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 ¿Ya? ¿El ángulo Que forma la pendiente ¿Para qué te sirve? Buena pregunta ¿Influye en algo? Bueno No es que te sirva Por ejemplo En sí Pueden Haber problemas En lo que Respecta A Cálculo Mismo Más adelante Se podría ver Pero No es que Afecte en algo Pero si te piden Calcular La inclinación De la recta La puedes hallar Mediante esa fórmula ¿Ya? ¿Influye en algo? Sí Más que todo Hay una parte En geometría analítica En donde usan Bastante La pendiente De la recta ¿Ya? ¿Dónde más La puedes usar? Yo recuerdo Mucho que En dinámica Se usaba Ese concepto Porque así Adelantándome Un poquito Con derivadas La derivada Es una pendiente De por sí Entonces En lo que Respectaba A dinámica Se le usaba Bastante esto No sé si Eso aclara Tu edad Si influye En algo Para eso Está la pendiente La pendiente Es lo que Hace influir Pero El ángulo Es un resultado De la pendiente Más que todo ¿Tienes alguno? Dijiste que eran Dos preguntas ¿Esa era la duda? ¿O tienes alguna Otra duda? Bien ¿Tienen alguna Otra duda Antes de que Terminemos Por el día De hoy? Sí Claro Hagan sus Preguntas Dijiste que No sé si 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 A ver, ¿con el recto horizontal? Sí, así es. Sí, estás en lo correcto, así es. Sí, no sé si antes ya lo habías visto o recién, creo que es la primera vez que ves esto del criterio de la recta vertical y la recta horizontal, ¿verdad? Ya, entonces, sí, con el tiempo te puedes estar grabando, vas a ver cálculo 1. Muy bien. Sí, es algo que te va a ayudar bastante. No he visto que haya profesores que lo den. Bien, si alguien dice lo contrario, que me saque de la duda, pero tengo entendido de que no lo ven casi. Sí, pero al menos te sirve bastante para detectar si es que es una función o es una relación, o si hablamos de una función inyectiva con respecto a la recta horizontal, como habías mencionado. Bien, entonces, si no tienen más dudas, entonces damos por concluido el día de hoy. Mañana continuaremos con límites. Entonces, espero que, gracias a ustedes por asistir, los espero mañana para ver límites, trataré de darles más ejercicios más que todo. Entonces, con esto damos por concluido. Muchas gracias.